Música Mi nombre es Sergio Cabrera Platíqueme un poquito cuál fue la experiencia que usted vivió aquí Todo esto empezó el sábado a las 12 y 20 aproximadamente de la noche Empezó a llover, la lluvia fue muy fuerte Nada más que la boca de las bajadas no fue suficiente para el agua que cayó Tampoco no está bien planeado porque todas las bajadas del cerro estaban divididas Y por muy fuerte que lloviera no pasaba todo esto Se dividía el agua por diferentes canales Y como juntaron todo en uno solo Ustedes culparon así que la obra de allá de arriba fue la que originó todo eso Eso fue lo que sucedió Si ellos hubieran planeado repartir el agua o no sé Son personas que están estudiadas me imagino Son gente que tienen una profesión y cómo se pueden hacer una cosa de estas ¿Y usted se imaginó la magnitud de una lluvia? De hecho no, jamás pensamos que iba a suceder algo así Esto son cosas materiales como quiera Que si huele verdad porque Por ejemplo toda esta casa ya quedó inservible Todos los daños Fue todo allá adentro ¿Me puede platicar un poquito de esos daños que sufrió usted? De los daños que yo sufrió Materiales de la casa, camioneta ¿Qué se le echó a perder? Por la parte de atrás estuvo entrando el agua A esta casa Esta casa la estamos arreglando para Ya estábamos, se está fincando Y allá adentro tenemos una rodega de los muebles Todos los muebles, todo se echó a perder Tumbo una barda ¿Ustedes se imaginan las piedras que estuvieron bajando? Tumbo una barda y una cocina Todo lo que es Todos muebles, camas Todo, todo, todo se fue Mi motosecleta, mi medio de transporte Mi trabajo también Se fue para abajo ¿Fue perdida total? Total De todo Total Esta casa ya está reventada Se reventó y por el lado de abajo ya se también se reventó Protección civil también Es muy posible que esta casa se termine Bueno, y ahora lo difícil El plan de recuperación Este, ustedes se han Las autoridades se han acercado con ustedes ¿Les van a apoyar en qué? Ayer andaba aquí el alcalde Dijo que él iba Que se comprometía en apoyarnos Y vino el presidente también Aquí en Lugo Dijo que también nos iban a apoyar Por esa parte ¿Su familia de usted en ese momento ¿Dónde estaban? ¿Ahorita dónde se encuentran? Ahorita están Todos están en el albergue Porque Pues esto ya no ¿Cuántos son de familia? Somos 12 personas Que vivían aquí Vivían aquí Sí ¿Y todos al albergue? Todos Excepto yo Porque pues me tuve que quedar ¿Es el jefe de familia usted? Sí, nos quedaron Quedaron de El mismo presidente ayer Quedó de mandar patrullas Para estar Nunca llegó ni una patrulla Nada más allá abajo en las casas Hasta acá no subieron Jamás Jamás Nunca nadie En el DIF Nadie Nadie Han pensado un poquito Yo sé que es difícil Y es el momento Apenas en que Pues se está asimilando Toda esta situación ¿No? Pero han pensado Más o menos ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Ustedes a dónde van a irse? Ahorita están en el albergue Pero me comenta Que a lo mejor esta casa Va a quedar inservible ya Sí ¿Han pensado un poquito? ¿Tienen familia aparte? ¿Con alguien? No sé Es difícil Esto es Que son unas cosas Son cosas inesperadas Pero La vida tiene que seguir Tenemos que buscar en dónde Si nos llegaran a ayudar La constructora Se tiene que hacer responsable De todos los gastos Porque ellos dijeron Que se tenía que pagar Que ellos iban a ser responsables Supuestamente Pero Nada más de decir Es una cosa Claro Afortunadamente no fueron Como usted me lo comentaba Pérdidas humanas No, afortunadamente no De verdad Pero El 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 Gracias por ver el video.